Hola artistas, soy Juan Mieres y vamos con el capítulo 41 de Taller de Acuarela. Hoy voy a improvisar una playa al atardecer. Como veis no he dibujado nada. Voy a utilizar papel de acuarela de grano fino de 300 gramos al 25% de algodón, pinceles y paletillas de pelo sintético y una espátula de plástico. Si no tenéis espátula de plástico podéis utilizar una tarjeta de crédito que sirve perfectamente. Mi paleta, vermellón, azul celeste, azul ultramar, sombra tostada, siena tostada, ocre amarillo y amarillo. Voy a empezar por el cielo. Voy a dar unos tonos cálidos primero y luego le voy a dar azul. ocre amarillo, un poco de rojo, más ocre. Voy a dar un color intenso y voy a hacer el reflejo también al mismo tiempo. azul celeste, un poquito de rojo. azul celeste. azul celeste. agua un poco de ocre un poquito de rojo ocre amarillo mar rojo aquí va a ir el mar azul ultramar rojo y ahora voy a hacer la lejanía voy a hacerla con un pincel más pequeño un crema amarillo una gota de siena tostado está demasiado húmedo hay que esperar un momento rojo azul azul un crema amarillo azul sombra tostada azul ultramar la sombra más azul agua azul ocra amarillo un poco de rojo un crema amarillo y siena tostada agua azul agua azul Un poco de espátula aquí. Para dar la textura. Voy a hacer la arena. Un poco de amarillo, sombra tostada, un poco de rojo, una gota de azul. Voy a dejar aquí como un río. Un poco de rojo. Un poco de rojo. Un poco de sombra tostada. Un poco de rojo. Un poco de rojo. Un poco de rojo. Un poco de rojo. Azul celeste. Un poco de ocre amarillo. Un poco de rojo. Sombra tostada, la gota. A ver, vamos a probar. Un poco de rojo. Arrastráis para que salga la textura. En horizontal, ¿eh? Agua. Y aquí unas rayas más finitas. Un poco de rojo. Azul celeste. Aunque el amarillo. Agua. Azul ultramar. Azul ultramar. Sombra tostada, azul celeste, voy a escurecer un poquitín más aquí, con cuidado. Sombra tostada, azul otra más, un poquito más aquí. Ahora voy a hacer unas rocas aquí. Sombra tostada, siena tostada, un poco de azul, hay que hacerlo rápido, en húmedo, porque le voy a pasar la espátula luego. Voy a sacarla de aquí, por ahí, la sombra. Hasta ahí. Por debajo tiene que estar horizontal, ¿eh? Donde se encuentra con el agua, la roca. Azul otra más. Agua. Así. El reflejo. Y ahora pasamos la espátula, antes de que seque, por arriba sacamos luz y por la derecha. Así. Y una rayina en el agua, un par de rayas horizontales en el borde de la roca. Así. Así. Y otra ahí. Así. Voy a oscurecer un pelín aquí. 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 Un poco de marrón. Voy a dar un poco de verde ahí. amarillo, azul celeste. Amarillo, azul celeste. Su ultramar. y ahora sombra tostada con mucha agua voy a tapar este blanco un poco voy a darle un poco de sombra azul azul celeste, azul ultramarco un poquitín de marrón el de más oscuro el de más oscuro bueno, listo vamos a dar un poco de agua con azul celeste un poco sucio a darle un poquitín de volumen a esta espuma que no se note apenas, eh? ya, aquí ya, aquí y Gracias. Gracias.